A ver, mija, que venden aquí puro tipo de cereales. Aquí vendemos todo tipo de cereales, chiles, frijol, azúcar, de todo. De todo lo que se come. Sí, condimentos, de todo lo que tenemos también. Bueno, pues entonces se invita a la gente, mija, para que vengan. Esperamos para que vengan, consuman, local número 3, y los esperamos. ¿De parte de quién? De Anet Solano. Ok, ya quedó.